Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy bien, por decirlo de alguna forma, lidiando con esto que les dije, estos demonios malditos puestos... Con estos, esos inmundos que me mandó la oscuridad para poder pelear con ellos todo el tiempo, para que me puedan drenar. Pero miren lo que me ha pasado. A mí y a todo mi grupo. Todas las personas que me rodean. Fíjense qué cosa, a ver si ustedes también están con esto. Yo estoy que no paro de ir al baño a mear. O sea, no paro de ir a hacer pis. Todo el día haciendo pis, pis, pis. Y así está, todo el grupo mesiánico y marica, estamos todos igual. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que todos estamos haciendo, estamos meando sin parar? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Les está pasando a ustedes también? O sea, yo siento que hay como algo súper álgido pasando energéticamente. Sé que no es algo que tiene que ver conmigo. O sea, es como algo energético fuertísimo, fuertísimo. Pero, o sea, si todo mi grupo, todo mi grupo está teniendo esto que les estoy diciendo. Estamos todos meando todo el día. Todo el día yendo al baño. O sea, que me dice, que me dice Mari, me dice, el otro día no pude dormir a la noche de tanto que me tuve que despertar haciendo pis. Y yo, igual, o sea, no podía parar. Está bien, si tomo tres litros de agua por día y mi alimentación es, qué sé yo, 50% es ensalada, jugos, etcétera, líquidos. Pero igualmente, o sea, nunca en este estilo que no para, no para, no para. Aparte, estamos todas igual. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Y yo siento que energéticamente es como si estamos en un momento súper álgido. Sí, pero súper álgido. Súper, súper álgido. Súper, súper álgido. Súper, súper, súper álgido. Como de algo. No sé qué es. Entonces, si podía decir lo que siento es la división entre la 3D y la 5D. Porque mi sensación es como si me estuviera alejando de algo de antes. No sé cómo explicarlo. Como me estuviera alejando de algo. O sea, no sabría bien cómo explicarlo. Como si ya estamos súper divididos. Como una división. Como muy dividido. Bueno, siento eso. Y como todo momento donde todo está cambiando muchísimo, se siente como hasta angustia, digamos. Una cierta angustia porque perdiste algo de lo que eras o lo que tuviste o las conexiones. Lo que fue. Lo perdiste. Y ahora te toca hacer algo nuevo. Ser algo nuevo. Ser otra cosa. Fíjense lo que me está pasando. Porque esto tiene mucho que ver con estos malditos. Esta energía negativa. Que obviamente está dentro de la gente. O sea, está dentro de las personas esta energía. O sea, no es. Es como yo le decía hoy a Mari. Y le digo, Mari, este hombre que estamos peleando nosotros. O sea, no es él. Es un demonio. Es un vampiro. Le digo, ¿es un demonio? Es un demonio que está dentro de esa persona. Sí, mire, el otro día le dije a este. A este tipo. Que es un arquitecto con el que todo empieza muy divino y después termina siendo todo un infierno. Porque es todo así como... Bueno. Yo le dije a él. Digo, vos tenés un demonio. Vos tenés un demonio. Es un demonio adentro tuyo. Y se fue del chat. Decile a una persona que tiene un demonio que lo tiene. Se va corriendo. Porque es como, me descubrieron, me descubrieron. Así es. ¿Entendés? Entonces, como la New Age no quiere aceptar que no es adentro que está esa oscuridad. No es adentro tuyo. Es afuera. Es en la... Es en frente del ser humano. Miren, hacía muchos años atrás cuando Álvaro explicaba esto, yo decía, no, no, eso no es verdad. Eso no puede ser. Es que es para que no nos hagamos responsables. Es para que nosotros no nos hagamos responsables. Para que nosotros digamos que no, que todos somos unos pobrecitos y bla, 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 y bla, bla. Yo lo pensaba así, porque cuando estudié Kabbalah en el Kabbalah Center, era todo el tiempo trabajar tu ego, bla, 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 bla. Pero yo me di cuenta que sí tiene razón. Porque se sienten. Yo siento eso. Lo puedo sentir. O sea, desde la subidera esta en la que hago, que subo y subo. Desde la intuición esta que es impresionante. O sea, que te das cuenta que somos todos uno, que no hay separación. No hay separación. Digo, o sea, siento, lo siento. Pero aparte la gente se va a correr. Vos cuando encontrás un demonio, cuando vos ves un demonio adentro de una persona, cuando ves que alguien se está cargando un demonio, es que empiezan a actuar de una forma que yo ya lo puedo reconocer. Yo puedo ya reconocer. Acuérdense que yo soy una estudiadora. A mí me gusta estudiar todo. Estudiar, preguntar, observar. Soy como tipo laboratorio. ¿Me entienden? Lo que yo estudié en la universidad, sí, genial, bárbaro, bárbaro. Lo agradezco mucho. Fue una base. Pero lo que yo estudio todos los días observando, eso no me lo puede dar ninguna universidad. Ayer hice una entrevista. Ayer puse en un grupo que yo estoy de hindúes, de hispanos, con hindúes, no sé qué historia. Puse, busco hindúes para hacerle entrevistas sobre las relaciones de pareja. Bueno, me escribieron un montonazo, que no le pude contestar a todos, pero le contesté a algunos cuantos. Y hice entrevistas. Y empecé a entender cómo es la mentalidad de los hindúes. Porque yo realmente no termino de entender porque es tan lejano a mí, a lo que soy. Es tan lejano que no termino de entenderlos. O sea, yo puse una conexión con un hindú como la que tuve con Pravish, o como la que tuve con Shivan. Pero no puedo, no puedo entenderlos. ¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo? O sea, si lo veo, ¿qué es esto? O sea, digo, ¿qué es esto? ¿Qué quieren? Bueno, lo que me di cuenta es que yo si hubiese querido me hubiese casado con Pravish. O sea, así hubiese pasado. Pero lo que él esperaría de mí, lo que un hindú espera de una mujer, es muchísimo. Ellos no tienen el pensamiento de perseguir a una mujer, de pursue a woman, de conquistarla. No, no, no. Ellos creen que lo que tienen que hacer es respetarte. Darte cariño, que sería decirte palabras lindas, y respetarte y ya está. No es como una cosa de búsqueda. Y resulta que hay muchas mujeres en la India que están teniendo sexo con hombres y después van y los acusan en la policía y dicen que las violaron y tienen que pagarle plata a los hindúes. Entonces, ahora también tienen miedo de eso. Entonces, hay todo un drama con la sexualidad terrible. Es decir, como que está súper vedada. Para ellos está muy complicada la sexualidad, para los hindúes. Después estuve hablando con varios tipos de hindúes. Uno era tipo de esos mujeriegos, esos que quieren sexo y que no se quieren casar. Todos me terminaron invitando a salir, todos los que hablé. Pero básicamente yo le decía, ¿te puedo presentar una mujer? ¿Te interesaría? Porque yo estoy pensando seriamente, agarro a estos hindúes y los presento a ustedes y los junto. Porque son mejores los hindúes. Y con todos estos defectos. Es decir, miren, imagínense. O sea, el desastre que está la humanidad para decirles que hasta esto es mejor. Porque por lo menos pueden ser fieles. Siento que pueden ser fieles los hombres hindúes. La verdad, siento que pueden ser fieles. Como que ellos aprecian lo que es una mujer. Tener sexo con una mujer, tener una mujer al lado. Lo pueden apreciar. Como en los países latinos, por ejemplo en México. Las mujeres están regaladas. Los hombres pueden acostarse con... Con quien se les dé la gana. Los tienen que andar persiguiendo. En Argentina ni hablar. Y todo esto no tienen esa valoración los latinos de la mujer. El hombre judío, el musulmán y los hindúes, por ejemplo, sí pueden apreciar. Porque saben lo que es no. Tener. No tener una mujer, no tener sexo, no tener esto, no tener lo otro. Algunos me hablaron de control. Como que las mujeres tienen que obedecer. Tienen que obedecer. O sea, que ellos te empiezan a entrenarte. A entrenarte. Que si vos decís que sí a todo lo que ellos te dicen. O sea, que si vos aceptás, entonces ellos te entrenaron a vos. Y perfecto, ya está. Vos sos... Ellos te van a comprar cosas. Así como, más o menos como los chicos. Si te portás bien y me obedeces, entonces te voy a comprar ropa. Te voy a comprar bolsitos. Te voy a comprar estos. Yo digo, no te puedo creer. O sea, en serio. O sea, sí. Yo siento que hay mucho control. Que hay mucho como control. De los hombres. Quieren controlar. Bueno, los hombres siempre quieren controlar. Pero, o sea... En la India como que más. Porque como todo es un sistema de control. O sea, tus padres te controlan. Vos controlas a tu mujer. Esto es mucho control. ¿Entienden? Es una manipulación al punto de que el otro está presionado. Presionado para hacer como no es. Para hacer lo que no es. Etcétera, etcétera. Pero estuvo interesante las conversaciones. Porque me hablaban súper abiertamente. Estaban re fascinados con contestarme todo. Bueno. Y después me invitaban a salir. Entonces yo digo, ¿y esto? Pero ¿de dónde salió esto? Entonces yo pensé, digo, ah, qué bien. Pues yo dije, soy PhD en psicología. Y quiero hacerle entrevistas a los hombres. Para ver cómo piensa un hombre hindú. Y yo dije, bueno, quieren hacer la entrevista. Pero no, lo que les gustaba eran mis ojos. Estaban enganchados con mis ojos. Y que les encantaba. Hablar conmigo. Pero me contestaron todas las preguntas. De verdad, sinceramente, el hombre hindú no tiene la capacidad de entender otra cultura. Son como Asperger. Son como Asperger. Tienen una rigidez que no entienden otra forma. Es como que no la entienden. Es como yo no entiendo estos pensamientos de ellos. O sea, yo no los termino de intentar. Yo a Pravish no le creía muchas cosas. Pero yo hoy me doy cuenta que él no me estaba mintiendo. Él decía la verdad. Pero, o sea, de verdad, tenés que, como mujer, si querés engancharte a un hindú, tenés que hacer de todo como mujer. O sea, te la tenés que jugar. Tenés que mostrarte. Tenés que mostrarle que lo amás. Él tiene que sentirse súper amado. O sea, tenés que hacer tanto por ese hombre como no tenés una idea. Después él te va a dar todo. Te va a dar todo. Pero, primero te vas a tener que hacer todo vos. Por eso en ITD, fíjense, vas a ver que siempre las mujeres hacen de todo con las hindúes. En general, ellos quieren que vos te vayas a vivir con ellos allá en la India. O sea, no es que tan... No, no, no hay... No sé, no sé. Yo no veo que se quieren ir. La verdad, muchos, no sé. Como que no. Pero bueno, algunos sí se quieren ir. Pero, en general, quieren llevarte para allá. Y son muy románticos los hindúes. Muy románticos. Saben decir palabras muy hermosas. Hablan mucho del alma. Y que estás en mi alma. Y estás en mi corazón. Y estás acá. Y estás adentro mí. Y dicen cosas muy lindas. Y la verdad, a mí me llegan más esas cosas que todo lo que me dice cualquier otra persona. No me llega nada. O sea, tienen algo, tienen una forma de hablar y decir las cosas. Tienen una intensidad. No sé, mucho conocimiento sobre el alma y lo que fuera. Pero, básicamente, yo lo que veo es que ellos se podrían entregar a una mujer. Solo que la mujer tiene que mostrar que ella es worth. Que ella tiene... Como si tuviera que mostrar a la mujer que ella es valiosa. Que ella vale lo suficiente como para que el tipo haga el esfuerzo. Y si no, no. Entonces, en mi mente, yo estoy acostumbrada totalmente a lo contrario. O sea, para mí, el tipo se tiene que molestar. Él se tiene que hacer de todo. Tiene que hacer esfuerzos. Tiene que tomarse aviones para venir a verme. Tiene que hacer esto. Tiene que hacer otro. Pero para ellos es la mujer la que lo tiene que hacer. Así que, por si acaso, les gusta un hindú, le veo mucha más probabilidad, o sea, a que un hindú le sea fiel y se case con ustedes que cualquier otra cultura. No todos le tienen miedo al matrimonio. Los hindúes no tienen mucho miedo al matrimonio. Así como mucho, mucho miedo al matrimonio, no. Ellos quieren como una sola mujer con la cual vivir todo eso. Tienen algo interesante. O sea, si yo volviera a nacer, creo que sí me hubiese casado con un hindú. Pero no un hindú que estuviera fuera de la India. Porque un hindú fuera de la India es igual que el país donde está. Y esos no son tan valiosos. Esos ya están pervertidos. Las mujeres se enamoran apasionadamente de sus novios hindúes. Por eso hacen todo. Se van a vivir. Se enamoran. Porque son divinos. Es que son divinos. Te juro. Yo se lo dije a ellos. Yo les digo, ustedes que son tan amorosos. Parecen tan amorosos. Pero después se sienten como una energía de control. Como una energía así como media horrible. Y es como media horripilante. Me quedé pensando. Ayer me levanté como a las 4 de la mañana y sentía cosas feas. Pero ya sé de qué era. Era todo estaba pasando. O sea, todo lo que yo estaba sintiendo. Yo no lo estaba viendo, pero estaba pasando. O sea, estaba pasando. Porque yo tengo esta gente que me debe plata. Que tengo que hacerle juicio. Que estoy con abogados. Y toda esta gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque son unos chantas. Unos ladrones. O sea, me mandaron. Eso es lo que me hicieron las fuerzas del mal a mí. Me mandaron la gente más apestosa del mundo. Para ver si me pueden tener preocupada. Si yo no estudio Kabbalah y no hago meditaciones. Pero yo hice un montón de meditaciones en la noche. Y hoy me voy a la playa de nuevo. Porque hoy hice un día feriado acá. Me voy a la playa. Y voy a hacer muchísimas meditaciones. Porque lo que me quieren es cansar estas fuerzas a mí. No saben por dónde atacarme. Ya me sacaron todo. Ya me molestaron en todos lados. O sea, todo. O sea, y más con esta cosa que yo siento a los demás. Imagínense lo difícil que es todo. Pero, no sé, los empáticos sabemos cómo es esto. Sabemos lo que es nuestra vida así. Que es durísima. Es durísima. En este aspecto es durísima. Pero, bueno. Yo no puedo caer. No puedo caer. En esta que me están mandando. En esta emboscada que me están mandando. Tengo que soltar la situación y dejársela a Dios. Lo tengo que hacer. Y me cuesta. Porque lo hago y vuelvo otra vez. Lo hago y lo vuelvo otra vez. ¿Entienden? Y así tienes que trabajar. Yo mañana, por ejemplo, me voy a hacer una constelación. Para trabajar con todos mis exes. Todos. Sacar a todos. Toda relación que yo he tenido. Con un hombre de casamiento. O de hasta platónica. Hasta platónica. Hasta una relación que no se dio. Voy a hacer una constelación para eliminar todos esos bloqueos. Porque eso hace que no puedas estar con tu llama gemela también. Todos tus bloqueos. Tienes que estar trabajando todo el tiempo en vos mismo. ¿Entendés? Para poder lograr salir. Ascender. Para ascender. Si no te gusta tu película. Tienes que cambiar la película. Y tenés que cambiar. Yo la cambio y pum. Otra vez me la mandan. Y esa es la jugada. La jugada es agotarme. Pero no me van a poder agotar jamás. O sea. Demonios inmundos. Todas esas fuerzas. Nunca me van a poder a mí cansar. Y yo sé perder todo. Mi papá. Que era un narciso. Una vez me enseñó una cosa. Una vez me enseñó. Esto. También haber tenido. Entrenamientos con un narcisista. Créeme que. Son como muy buenos los entrenamientos con un narcisista. O sea. Te enseñaron muchísimas cosas. Pero una de las cosas que me decía mi papá. Es que si vos querés aprender a ganar en la vida. Aprendí a perder todo. Y es eso lo que. Lo que tengo que poder saber perder todo. Sin. Estar generando perderlo. ¿Sí me entienden? Es el equilibrio entre soltar. Pero. Creer que todo va a ser perfecto. Esa es la clase que estoy tomando yo en este momento. Es la clase esa. Como este dinero que. Que. Es de mi herencia. El dinero que está todo en juego. Es el dinero. Es dinero de mi herencia. Y tengo todos estos abogados. Porque un abogado en España no me contesta la tipa. Yo. ¿Qué quiero yo un abogado así? Yo quiero una abogada que no me conteste. Una abogada que no haga nada. Una abogada. Es que. Cada vez que vos metes cosas en abogados es como años y años y años y años y años de algo. ¿Entendés? Años y años y años y años y años de algo. Entonces ahora hablé con mi abogada de Argentina y resulta que estos imberbes que estuvieron años en mi lugar, en mi casa, la que yo heredé ahí, años gratis, queriendo pagar nada. Ahora quieren ir a negociar. Seguro que van a ir a ofrecer quién sabe qué. Porque le tenemos embargado un departamento. Bueno. Toda esta guerra, claro, me quita, mide la posición de la cabalá. Por ejemplo, yo ayer dije, bueno, si me voy a Madrid, me voy a Madrid al curso de Albert, ¿no? Y justo, claro, toda esta gente que no me quiere pagar y aparte, me empezó a agarrar como un agotamiento. O sea, como un agotamiento. Digo, me tengo que tomar un barco hasta Míconos. Míconos es Santorini, está Santorini, que son cinco horas. Y de Santorini me tengo que agarrar e ir a tomarme un avión para Madrid, que eso no es mucho. Después de Madrid me tengo que tomar un taxi para ir al hotel y que te bla, que te bla, que te bla. Y si ya estoy en Madrid me va a quedar un tiempo en Madrid. Y todo eso, en este momento, yo que me la pasé viajando todo el tiempo, que ustedes lo saben, hace siete, ocho años que estoy viajando, estoy como es que me parece agotador. ¿Por qué? Porque ya estoy agotada de tanta cosa que tengo que estar peleando. Y ese es el deseo que tienen. Por ejemplo, este tipo, este arquitecto que es inmundo, es una persona que no le paga a nadie, a todo el mundo lo bicicletea, es un nasco, pobrecito, que hombre asqueroso. No hay nada más asqueroso que un hombre así. Imagínate ese hombre, tiene un demonio adentro. O sea, lo que está siendo, es como un demonio, tiene un demonio adentro. Un demonio, eso es lo que tiene, un demonio adentro. Y todo lo que quiere es castigar, joder, agotar, molestar, no pagar, es como que gozara de eso. Gozara de hacer todo mal. Porque ese demonio que él tiene, lo que quiere es crear conflicto. Y lo usa él para eso. Él vive en el conflicto, vive en el conflicto con todo el mundo, pelea con este, pelea con el otro. Y después la otra, la pobre otra tipa que está casada con un narciso, que me debe plata. Entonces, le vamos a cobrar algo. Y dice, sí, yo te puedo pagar dentro de dos meses. Entonces, firmó que iba a pagar este mes, pero no, ahora él ya quería pagar sin intereses, porque me cuesta mucho a mí. A mí me cuesta mucho juntar ese dinero. O sea, entienden, pobrecitos. O sea, no tienen la cabeza para darse cuenta de que ellos no son el centro del universo. O sea, vos le vas a estar contando a todos tus socios, a toda la gente con la que haces negocios, todos tus problemas diarios, todo lo que te pasa. Me agarró, no sé, sistitis. Tengo una cosa, no sé, me se agarró, no sé qué. Tuve un problema con mi hijo. No le vas a estar contando eso a una persona con la que se asociera. ¿Sí entendés? O sea, son gente tan, de verdad. Y todo el mundo coincide que nunca vieron gente así. O sea, que nunca vieron gente así. Y es que son re únicos, porque son demonios, son demonios. Los están manejados por demonios. Ellos no quieren largarte. No te quieren largar, ¿me entendés? Ellos lo que quieren... No te quieren largar. Ellos lo que quieren hacer es torturarte. ¿Sí me entendés? Quieren torturar al otro porque ellos viven torturados y les gusta vivir en esa tortura. ¿Sí me entienden lo que les digo? Son gente tortuosa, tortuosa. Que lo que quieren es estar haciendo sufrir al otro. Ellos gozan de hacer sufrir al otro, de torturarlo, de no cumplirle de todo. Y no saben que lo único... Y están destrozados. O sea, el arquitecto este está súper sobrepeso. O sea, no tiene plata. Todo termina mal. O sea, toda su vida es un desastre. La otra está casada con un tipo 40 años más que él. Horrible, manipulador, narcisista, sin dinero. O sea, es todo un desastre. ¿Me entienden? Es todo un desastre. Sus vidas son un asco. Un asco. Con esto se terminé yo metida. Imagínense. En vez de tener una relación asquerosa, tóxica, lo que tengo son socios tóxicos. Pero esto pasa cuando tenés Plutón en la casa 7. Estúdienlo. Es para ir limpiándote. Por eso yo voy estudiando, me voy estudiando a mí misma. Voy aprendiendo más, bla, 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 bla. ¿Sí me entienden? Bueno. Conclusión, meditaciones. Y ustedes también. Y vamos a ayudar a los demás. Ayúdenme a destrabar todo esto dando de comer a las otras personas. Denle a otras personas dinero. ¿Ok? Denle algo de comer a la gente. Hagamos una cadena de ayuda social. ¿Les parece? Un beso.